El Evangelio del Día Palabra que salva y transforma Lunes, noviembre 11 En aquel tiempo, después dijo Jesús a sus discípulos Es inevitable que haya escándalos, pero hay de Aquel que los ocasiona Más le valdría que le ataran al cuello una piedra de moler y lo precipitaran al mar Antes que escandalizar a uno de estos pequeños Por lo tanto, tengan cuidado Si tu hermano peca, repréndelo Y si se arrepiente, perdónalo Y si peca siete veces al día contra ti Y otras tantas vuelve a ti diciendo Me arrepiento, perdónalo Los apóstoles dijeron al Señor Aumentanos la fe Él respondió Si ustedes tuvieran fe Del tamaño de un grano de mostaza Y dijeran a esa morera que está ahí Arráncate de raíz Y plántate en el mar Ella les obedecería San Lucas 17 Versículos del 1 al 6 San Juan Diego Radio El mensajero de María Saludor Salmón зalguro